Se me acercó un hombre a mí y me dijo Llevo dos días sin comer, ¿me puede dar algo? Claro, le dije, te puedo dar mareos, retortijones, diarrea Y un poco de dolor de cabeza, no cabe duda, debí haber sido doctor Hoy nuestro tema, soledad, soledad, detenerte en mis brazos ¿Cómo va la canción, Toño? Ah, esa ansiedad, no era soledad, soy re bueno para componerle Yo diciéndole a Toño, búscame la canción de Soledad, detenerte en mis brazos, musitando Ya sabes el tema, quédate Tú cómo quieres vivir Saludable, contento, feliz, relajado Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud En un programa que te orienta de pies a cabeza Quiero vivir Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista El doctor Gilberto Priego Tu cita está lista Adelante Bienvenidos Es la de soledad No hay canción de soledad ¿Serio? Ya quedamos que esa de Soledad, detenerte en mis... No existe Ese es invento mío Entonces, a ver, búscame una canción ahí de soledad Este... Ah, ya sé cuál Del burrito Sherk Estoy solito Recuerdan la película Estoy solito No tengo amigos Nadie me pela Bienvenidos Bienvenidos Este es su programa Tan serio quiero vivir Yo soy el doctor Gilberto Priego Y hoy como todos los días Primero dándole gracias a Dios nuestro Señor De haber despertado Y haber despertado con bien te doy A ti la más grata y cordial bienvenida A este tu cachito de medicina Tu segmento en donde lo único que queremos Es que aprendas medicina Por el simple hecho de aprender Punto y se acabó Así de sencillo Punto y se acabó Aquí no hay chayotes No hay embutes No hay nada Este programa es 100% ético Así es Es un programa En donde les puedo decir Que nuestros invitados Son lo que dicen ser Aquí Digo Yo Todos mis respetos Para los yerberos Los chocheros Los acupunturistas Que tienen Una parte De la atención médica Nadie lo discute Pero Yo la medicina Que practico Es la medicina Alópata Científica La que ha pasado Por los rigores De los controles De calidad Y de saber Que la medicina Es eficiente Yo no tengo nada Contra las otras disciplinas Pero claro Ellos No le avisan De todos los efectos secundarios Yo si te aviso O sea Si yo te doy Un medicamento Que te puede dar diarrea Pues yo te voy a decir Mira En el 12% De los pacientes Puede ocurrir diarrea Si te da diarrea Y es incontrolable Pues me echas un grito Y yo ya te digo Que hacer En cambio Las otras disciplinas Pues no te lo dicen Los efectos secundarios Y saben Cuál usted Saben ustedes Cuál es El efecto secundario Más grave Y dañino De los chocheros Y hierberos Saben ustedes De esos que dicen Que bueno Que la medicina natural Y que las hierbas Y las hierbas Hay lugares Que dicen Que naturistas Y que sabe cuántos Y saben Cuál es el efecto secundario Más grave La pérdida de tiempo Y hay enfermedades Que si pierdes tiempo Te cuesta la vida Hace unos dos meses Tuve oportunidad De no atender yo A mí me enseñaron El caso Lo vi Y les dije No pues esto Se tiene que operar Y finalmente Son cirugías Pues muy costosas De mucho dinero Terminó yéndose A la institución A la institución Una institución Pero este paciente Lo que tenía Era estreñimiento Y se fue A una clínica Que está Pues no sé dónde Pero era naturista Le cobraron Los miles de pesos Miles y miles de pesos Porque esos sí Son re buenos Para sacarte la lana Y le daban enemas Y que con esto Te vamos a limpiar El colon Imagínese la barbaridad Que tenía excremento Pegado en el intestino Grueso Como si fuera Con yurex ¿No? O sea Pues no Bueno Finalmente Lo tuvieron Así dos meses Hasta que ya De plano Vio que no Y lo que El paciente Hace dos meses De estos Les digo Hace dos meses No sé si tiene Tenía O ya lo operaron O no Un cáncer Del colon Sigmoides Fíjense Un cáncer De colon Entonces Pues le hicieron Perder Aparte de que Les quilmaron Su dinero Porque le tumbaron Como cerca De 40 mil pesos Por un tratamiento De dos meses Le hicieron perder Dos meses De una terapia Que científicamente Está demostrado Que funciona Que es la medicina Que yo practico Es decir El protocolo De este paciente Era Limpiar el colon Quitarle El segmento Afectado Y posteriormente Quimioterapia Y muy probablemente Radioterapia Ese es lo que Sí funciona Todo lo demás Es ciencia ficción No sirve Hasta este momento No sirve Entonces Aguas Aguas Como dicen Ponte trucha Bueno Es importante Hoy es día dos Ay por cierto Hoy es día de la candelaria Los que deben tamales Este Pues apagar Que yo conozco Un amigo Que le tocó Que le tocó El mono Y se lo tragó O sea Sintió el mono Y dijo No En la madre Y se lo tragoneó Se lo tragoneó El mono Dijo No, no, no Espérenme Y se tragoneó El mono Antes de pagar Dijo Me trago El mono No sé si después Se taponeó O parió El monito Pero mientras tanto Dijo Ok El día cuatro Es el día mundial Contra el cáncer Ese día Es para el recordatorio De que Bueno Lo que yo les quiero transmitir Del día del cáncer No es que festejemos el cáncer Debemos de festejar Que cada día Conocemos más el cáncer Que no surge De la noche a la mañana Y que con una medicina preventiva Lo puedes detectar a tiempo Y curar tu vida Curar tu salud Por lo tanto Hay que hacernos Chequeos periódicos Ir con el médico Para detecciones oportunas Y no dejarlo pasar Y ya está con nosotros Aquí mi invitado El doctor Te he visto Te he visto en el consultorio Creí que en la tele Ah En el consultorio Ayer de hecho Te vi de pasadita En el cielo Arriba de ti El doctor Mariano Calderón Mi compañero Psiquiatra Con un tema Super recontra Interesante Soledad Chole Doña Chole Ese es nuestro tema Vámonos Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando Algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Tu salud está en el 1040 Continuamos en tu programa Quiero Vivir En Radio Mujer Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostalgia Le doy un beso en el cuello a tu espacio Me juego un ajedrez con tu historia Y le acaricio la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Te olvidaste Te olvidaste Y charlo de política Con tu cepillo de dientes Con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando Algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? No está tan solo Si uno no está donde el cuerpo Si uno no está donde más lo es Ya estamos aquí de regreso En este su programa Quiero Vivir Bueno pues ya escucharon a mi invitado Hay mucha participación Ay que bárbaro Se dejó venir la participation Pero aquí estamos A ver Buenos días doctor Esa ansiedad El nombre de la canción Claro pues ya lo sabía Ya lo sabía No, no es cierto No lo sabía Pensé de veras que era soledad Pero ya me dijeron aquí Me aclararon Buenos días La de Ana Gabriel Soledad Él me dijo que me amabas Ah, a ver ya está Él me dijo que me amaba De Ana Gabriel Soledad Soledad Él me dijo que me amabas Y eran puras mentiras Ah no, Marisela Sola con mi soledad Buenos días doctor Si hay una canción de Marisela Sola con mi soledad Suena a pleonasmo, ¿no? Sola con mi soledad Pero pues siendo canciones Todo se vale Sí, pero bueno Y personal Eso, la soledad Hola está en vivo Saludos Ah ya vi que sí Claro que sí Estamos aquí en vivo Saluda mi queridísimo Mariano Hola Hola Buenos días Amor y paz Mariano se ve Allá está la cámara De aquel lado Mi buen amigo Gustavo Buenos días doctor Gil Ya los tamalitos están Apagar los tamales A los que le salió el niño Perdón Por ahí En lugar de las Estos celulares Cambian las letras Doctor Pensé que cantaba La canción de Ana Gabriel Soledad Saludos Cristina Buenos días Me contagia su buen humor Me puede dar los datos De la empresa de paracaidismo Hace tiempo Nos compartió su aventura O locura Aventarte en paracaídas Es aventura o locura Fíjate Esa es una buena interrogante Tiene dos aspectos Dos connotaciones La de la aventura Desde luego Pero también es como Un reto a la muerte Y por tanto es una locura Sí Cristina Te voy a pedir un favor Mándame un correo A mi correo Porque de aquí No tengo chance Gil Priego Arroba Gemile Punto com Nada más que los Así ya sabes Gmail O sea Estamos en México Gemile ¿Sí? Entonces Gil Priego Con R Gil Priego Porque luego me ponen De ascendencia china Me ponen pliego Y es Gil Priego Arroba Gemile Punto com Buenos días A mi doctor Chef Y atleta Favorito del mundo mundial Aide Gómez Muchas gracias Saludos al doctor Mariano Te mandan muchos saludos Gracias Es un gusto escucharlos Pero por favor Quiten arjona No hay peor cosa Que oí ese señor Hasta me duelen mis oídos Bendiciones y un abrazo Bueno Tiene una canción La del problema Que te pone a reflexionar ¿Cuántas de las relaciones humanas Son esos? No conozco la canción Fíjate De las partes que me acuerdo El problema No es que mientas El problema Es que te creo Es una canción A mi me hace reflexionar A mi me hace reflexionar mucho Digo A lo mejor no les gusta Arjona Pero muchas de las canciones Que tiene Te ponen a pensar El problema No es que mientas El problema Que salen Reunión familiar en navidad Y todos sentados Con su celular Chiqui 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 Picándole O sea realmente Estás acompañado O estás solo O que debo de entender Yo por soledad Que es el tema Mariano Si si Es importante Que me hace también Como bien dices Reflexionar Y vamos a tratar De hacer reflexionar A la A la familia A la gente Que nos escuchan Que es la soledad Pues literalmente Sería cuando Un individuo Se encuentra Este En ausencia De cualquier otra Persona De su mismo género Este Quiero decir De su misma especie ¿No? En ese sentido Porque puedes estar Con individuos De otras especies Es decir Con un pajarito Con un perrito Pero esto No implica Que estés acompañado O estás acompañado Pues pues Por animalitos Pero no Por alguien De tu especie Y desde esa perspectiva Bueno La soledad Sería La ausencia De otra persona Junto contigo Básicamente Ahora Hay otro tipo De soledades Y esta soledad De la que hablas Me hace recordar Un poeta Gregorio Marañón Quizá lo han escuchado Ustedes No recuerdo Uruguayo Si mal no recuerdo Uruguayo O paraguayo No Uruguayo Gregorio Marañón Tenía un pequeño Poemita Que decía La soledad Fíjate La soledad De un ermitaño Espanta Un ermitaño Saben que Tú sabes Vive en una cueva Alejado Y sin gente ¿No? Entonces La soledad De un ermitaño Espanta Pero es más Espantosa todavía La soledad De dos En compañía Vamos a digerirla tantito La soledad De un ermitaño Que Él decide Por su mutuo propio Ir encerrarse En una cabaña En el bosque Solo Una cueva Lo que es un ermitaño Espanta Espanta Es espantoso Estar como ermitaño ¿No? Privado de De gente De compañía Es feo Es muy feo ya Y ahorita Vemos por qué Pero más terrible Es Estar en soledad Acompañado Exactamente Pues sí La soledad De dos En compañía Que es lo que Estás comentando ¿No? Puede estar a la mesa Pero todo el mundo Con su semestito Es como el amigo Que le dice Oye que estás peleado Con tu mujer No dice Ya estamos empezando A tener un poco De comunicación En estos dos meses Mira me mandó Una carta Y entonces El amigo abre la carta Y la ve en blanco Pero está en blanco Te digo que todavía No nos hablamos Pues Bueno Ese tipo de soledades Acompañado Espantosa Te digo que todavía No nos hablamos Pues apenas Estamos queriendo Reanudar Relaciones diplomáticas Totalmente Fíjate que hay un aspecto Que quisiera yo considerar Antes de hablar De la soledad Que es básico Muy importante Para que se comprenda Los alcances Que puede tener esto Hay algunos estudios Gilberto Antropológicos Donde en algún momento Se ha observado Se ha visto Se ha calculado Cuántos individuos Se requieren De cada especie Para poder De una especie En particular Para poder sobrevivir Para poder Hacer que la Que la especie Sea viable Y no entre En extinción En el caso De los seres humanos Digamos hace 10 mil Este años 10 mil millones de años Se calcula Que para que la especie Humana Pudiera haberse desarrollado Como Como estamos ahora Fuera viable Se requiere un número Mínimo Gilberto De 300 personas 300 individuos 300 300 humanos Para que pueda Subsistir Una sociedad En aquellos días Hoy no tengo Este Un estudio Que me haga alusión A cuántos individuos Se requeriría Para que nos mantuviéramos En el caso De una bomba atómica En el caso De un tsunami En el caso De algo catastrófico Cuántos individuos Se requieren Para ser viable Una Comunidad Una sociedad Lo voy a poner Incluso más sencillo Fíjense Porque a los de Ay no Pero eso en la prehistoria No Vamos a hablar Cuántos individuos Se requieren Para gestar Un pueblo Un pueblo nuevo Una ciudad nueva Una ranchería Una población Una locación Nueva Cuántos individuos Se requieren Y la gran pregunta Es Un individuo Puede Sobrevivir Estar en un punto Y generar Una sociedad Pues no Porque ya por denominación La sociedad implica Más de dos ¿No? Claro Socios ¿No? Ser amigos Y para que un individuo Para que la especie humana Pueda sobrevivir Para empezar Se requiere un individuo Esos dos Esos dos pueden sobrevivir En soledad Bueno En el campo Vamos a ponerlo La gran pregunta Y la gran cuestión Es pues que no Realmente no Uno diría ¿Cómo que no? Si yo conozco gente Que vive en una ranchería Y esa gente está ahí Desde hace ya 4, 5, 10, 20 años Pero yo le diría Sí Pero ustedes Se ha fijado Cuántas veces Esa persona Baja al pueblo O baja a otra comunidad Por medicamento Por frijol Por azúcar Por café O simplemente Por medicinas Simplemente Gasolina Petróleo Cerillos Lo que usted quiera ¿No? Empezando por ahí Entonces realmente El individuo El ser humano No puede estar en soledad No No es factible No es No es viable Esto es muy importante Este que se observe Y el por qué Es tan Tan Importante Reitero Una reflexión Si podemos O no podemos vivir Y si debemos O no debemos Estar en soledad Y Esto que significa Esto que implica Porque lo voy a poder decir De una manera muy sencilla Tan solo usted Que cree No, si yo como no Yo vivo en mi departamento Solo Yo tengo una casa solo Yo vivo sola Yo vivo solo Sí, pero si usted vive solo Pero no quiere decir Que prescinda de la sociedad Claro Por ejemplo El lugar donde usted está Requirió albañiles Para poderlo construir Requirió alguien Que hiciera los ladrillos Alguien Que tuviera la tecnología Para hacer el cemento Alguien para poder Tener los recubrimientos Alguien que pudiera Hacer el sanitario Alguien que pudiera Hacer la estufa Etcétera 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 ¿Qué les parece? Qué interesante ¿Verdad? Vámonos a nuestro Bisturizazo Hoy con nosotros Mi queridísimo amigo El doctor Mariano Calderón Psiquiatra Con este tema Soledad Vámonos El doctor Gilberto Priego Es cirujano gastroenterólogo Si deseas concertar una cita Marca al 3616 6010 ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí En tu programa Quiero Vivir En el 1040 Radio Mujer Deja que me desahogue Soledad Sé que por un tiempo Me alejé de ti Y rompí la promesa Para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando Por haberlo amado tanto Ve y búscalo en donde lo encuentres Y arrebátalo de entre la gente Llévatelo de la mano Y enciérrense en su cuarto Y súbelo, bájalo, ámalo Ya estamos aquí de regreso En este su programa Quiero Vivir Ay, nos están regalando un libro ¿Qué hacer con un diagnóstico de cáncer? Recuerden que el día 4 Es el día mundial del recordatorio No es que se festeje Del recordatorio del Día Internacional Contra el Cáncer No hay hasta este momento Nada que demuestre Que puedes prevenir el cáncer Hasta este momento no Se supone Se supone Que teniendo nuestras células sanas Van a tener esa capacidad De evitar que una célula maligna Se empiece a reproducir Pero eso no lo sabemos Lo único que queda es El diagnóstico oportuno Entonces, bueno, pues esa es nuestra lucha contra el cáncer Hacer un diagnóstico oportuno Y está este libro que dice ¿Qué hacer con un diagnóstico de cáncer? Si te interesa de Norman Coleman Entonces comunícate Ya sea por WhatsApp O a través de las líneas convencionales 3122-1190-3647-1883 O a través del WhatsApp 3310-190712 Buenos días, queridos doctores Soy la señora Mari Fui paciente del doctor Mariano Me sacó de una depresión Por la separación de mí Con mi esposo Nunca olvido sus palabras tan sabias Y cada que lo escucho Me da mucho gusto Le mando un gran abrazo Súper, súper, súper doctor Muchas gracias, Mari La recuerdo también muy bien Un abrazo para ustedes Deseando que su vida Esté muy superada Y muy feliz hoy en día Nos mandan audios No podemos reproducir audios Buenos días He estado escuchando sus videos Y me han gustado Me gustaría seguir escuchando Sus transmisiones ¿Cómo puedo escucharlas en vivo Por internet? Bien sencillo Métete a www.radiomujer.com.mx Ahorita te lo escribo como mensaje Y ahí vas a ver que hay un cuadrito Que dice en vivo ya Le picas en vivo Y a través del Play Es el programa normal de Play Entonces nos vas a estar viendo Me vas a conocer Recuerden que yo soy morenazo charoleado Pelón, sin dientes, bigotón Gordo, chaparro 70 años de edad Entonces me vas a conocer Pensé que hablabas de mí Así, así, así lo dejamos Seguimos con nuestro tema Ok, soledad O sea, aunque creas Que vives tú solo En una cabaña En el bosque O sea, realmente No puedes estar solo Porque eso fue construido Por muchas personas Efectivamente O sea, aunque tú Recapitulando El punto sería así Un individuo No puede estar Bueno, la soledad Implica que un individuo Esté en ausencia En ausencia de otros De su misma especie Número uno Número dos De ser así Entonces ese individuo Prescindiría De todo lo que Otro individuo De su especie Le daría En el caso del ser humano De la posibilidad De tener Médico Albañil Electricista Alguien que haga el aseo Quien cultive Quien siembre Quien case Quien sea carnicero Etcétera, etcétera Entonces Estar en una cabaña Aparentemente Solo para empezar Ya no estás Ya no prescindiste De la gente Porque alguien construyó La cabaña Pensando que tú Hiciste la cabaña Pues tú debiste Haber tenido habilidades De carpintería Debiste haber tenido Habilidades para poder Subir, montar eso Lo que dudo Que un solo individuo Pueda montar Toda una cabaña Imagínate la fuerza Que debería de tener Por consecuencia No es factible eso Tampoco es factible Este Que si se enferma Quien le va a curar O el solo va a saber Que enfermedad tiene El sabría que Que darse Pues vamos a suponer Que el sepa Me acabo de diagnosticar Una apendicitis Por ejemplo Se la autodiagnóstico Y como se la va a curar Claro Y pues bueno Por consecuencia Te decía Es imposible Estar en soledad Eso es importante Y de ahí precisamente Gilberto Como no es posible Estar en soledad Aunque se crea La gente Que está viviendo En soledad Esto no es muy real Ahora La realidad es de que Estar solo Como la gente Lo toma Implica entonces El carecer De una compañía El carecer De alguna persona Junto a él A ella Y las personas Lo pueden tomar Como un malestar Una incomodidad No tener a alguien Junto a él O a ella Pero también puede ser Una gran felicidad No tener Alguien junto a mí Porque soy autónomo O porque soy bien neurótico Y cuando me mueven Mis cosas del lugar Yo me prendo Y me pongo como loco Entonces prefiero estar En mi casa Solo Entonces tendríamos Dos tipos de soledad Vamos a decirlo de esta manera Las que aparentemente Se disfrutan Las que aparentemente Te hacen también O te causan Mucho dolor Y la gente Pues como que se preocupa Más por las Que le causan dolor La verdad es que Mucha gente se engaña El estar solo Y pensar que estás solo Y nadie te mueve tus cosas Y que tú estás así A gusto Es un tanto ficticio En realidad Porque es más bien Una máscara En virtud de que Tú estás solo Por la incapacidad O imposibilidad Que tienes Para poder Establecer un vínculo Con alguien Con otra persona Que te permita Como te dije Recibir Lo que esa persona Puede hacer Por ti En otras palabras Una dificultad Para vincularte Voy a decirlo de esta manera Con alguien Que produce maíz Pues es no tener maíz Una dificultad Para vincularte Con alguien Que sabe medicina Es no tener una curación Una dificultad Para poderte Vincular Con alguien Que Vamos a ponerlo Te conecta Te conecta focos O te coloca líneas eléctricas Es quedarte sin electricidad Una imposibilidad Para comunicarte Con una persona Que te da amor Te da cariño Es entonces Por consecuencia Una imposibilidad Para poder amar Y yo creo que Ya vamos entrando A un terreno De tipo psicológico Dejamos lo material Un poco Y empezamos a ubicarnos En esta parte Estar en soledad Entonces en realidad Implica Una incapacidad O una imposibilidad De poder relacionarte Con alguien Que te dé cariño Que te dé afecto Habría que ver Cuáles son los motivos ¿Verdad? Como dije Te sientes según tú a gusto Por estar solo Por un lado Pero por el otro lado O eres de los que Te sientes Un bicho desgraciado Y a punto del suicidio Porque no hay nadie Que está junto a ti Y ahí Empezaría la reflexión ¿No? De ¿Qué estamos haciendo Con nuestra vida Realmente? ¿Dónde estamos ubicados Y por qué Nos llegó Este sentimiento Esta sensación De soledad O Si la soledad Al mismo tiempo Que tiene el sentimiento De soledad Es una soledad Física también Física Aparente Y lo digo así Ya dije por qué ¿No? Porque en realidad Estás en un lugar En un espacio solo Pero esto no quiere decir Que estés aislado De la sociedad ¿Verdad? Estás trabajando Estás haciendo cosas Vives en una cueva Este En tu casa Vaya Y esto no implica Que estés solo Pero si vives Vives en solitario Y con un vacío Emocional Con un vacío Psicológico Que te impide Relacionarte Por algún motivo X ¿No? Y yo creo que ahí está Lo trascendente Insisto mucho La reflexión sería Por ahí ¿Qué estamos haciendo Para no poder Tener acceso Al corazón Voy a decir Al espíritu De otro ser humano Con el que nos podemos Vincular O a veces Tenemos acceso Pero es un acceso Limitado Por 10 minutos Por 15 minutos Terminamos peleados Terminamos No tolerando Lo que nos dice O no nos toleran Lo que hacemos Lo que decimos Entonces Viene nuevamente Esa gran necesidad De reflexión Ahora ya es la perspectiva ¿Qué hago Para que estén conmigo? ¿Qué hago Para que se alejen de mí? Por un lado ¿No? Y entonces Desde esa perspectiva Gilberto Pues tenemos nuevamente La necesidad De ver Con quién Nos hemos cruzado En el camino Y qué es lo que ha hecho Que esté junto a nosotros Qué es lo que ha hecho Que se aleje de nosotros ¿No? Hay muchas veces La más de las veces Razones De los dos lados ¿No? Es decir Voy a poner un divorcio ¿No? En el divorcio Es por qué No logré Mantener a la pareja Conmigo ¿No? Bueno Son situaciones Donde ambos De alguna manera Tuvieron una dificultad O una incapacidad Para poder Derimir diferencias Y Poder lograr acuerdos Que les permitieran Recibir Lo mágico Lo positivo Uno del otro Y hubo más Facilidad Para recibir Lo negativo ¿No? Lo incómodo De cada uno Y se dio La separación El distanciamiento Entonces la reflexión Va por ahí ¿Qué hice Para que yo No pudiera equilibrar Esos dos mundos ¿No? Mi mundo Con el de otro ser humano Básicamente Esto hace que me recuerde Cuando El joven Le dice al papá Que por qué se divorció Dice Es que nunca me entendí Con tu mamá Pero nacimos nosotros Era el único lugar Donde nos entendíamos Hijo Pero si no le hablabas No necesitábamos hablar Hijo Es triste ¿No? Suena A risa Pero así es Huberto Un poco en broma Y le seguimos con la broma Es que teníamos sexo De cebollita ¿No? Claro Le levanto la faldita Y le tapo la carita Ya Pues no estás ¿Verdad? Ay Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Qué cosas aprendemos Aquí en este programa Cuando estamos hablando De Te la voy a poner Ahora Que estás hablando De cuando Sucede un divorcio Si logras Entender Que vives en una sociedad Que convives Y todo Y que llegas a tu casa En esa etapa nueva De vivir solo Es Problemático Querer llenar Ese hueco Poniendo una persona Sin que estés Totalmente seguro O tienes que sanarte Primero Para poder cubrir Ese hueco O es mejor estar solo No sé si me di a entender Sí, sí, total Bueno, yo sí En el auditorio no sé A ver O sea Te divorcias Entras en una etapa De soledad Con tal de tener A alguien Puedes Decirle a X persona Que venga Sin estar totalmente Seguro De que esa persona Es la adecuada Para que conviva contigo Y repetir el patrón Tienes que sanar Primero Estando solo Para después poder Invitar a alguien Con esta pregunta Nos vamos Vámonos al bisturizazo Hoy con nosotros El doctor Mariano Calderón Psiquiatra Hay mucha participación Vámonos Soledad Sé que por un tiempo Me alejé De ti Y rompí la promesa Para no ser infeliz Y ahora estoy aquí Para consultar al doctor Gilberto Priego Cirujano Gastroenterólogo Comunícate al 36166010 Perfecto Una buena salud Es un deber Para ti mismo Sigamos escuchando Quiero vivir En el 1040 Radio Mujer Me desahogué Me desahogué Que lo encuentres Y arrebátalo De entre la gente Llévatelo De la mano Ya estamos Aquí de regreso En este su programa Quiero vivir Hay mucha participación A ver Vamos a empezar Tengo cuatro años De estar sola Y me dicen Que busque a alguien Pero yo soy feliz así No por estar sola Me voy a agarrar A cualquier penitente Así que Así estoy bien Por ahora Participo En lo del libro Marilu Malvido Buenos días Doctor Priego Yo vivo sola Desde que falleció Mi pareja Trabajo No convivo Con mis vecinos Tengo cinco mascotas Cuatro adoptadas A raíz de que Él falleció Siempre tuve mascotas Porque siempre las he amado Y me siento muy bien Tengo cincuenta y nueve años Marilu Leemos toda la participación Y tú haces tus comentarios No, yo de hecho Me están apareciendo Muchas ideas Y este Qué caray Saludos a su maravilloso Invitado Alma Cermeño Mi querido doctor Priego Tenía días Que no le mandaba mensajes Pero ya regresé Felicidades por su programa Y su invitado El doctor Mariano Me encanta Y usted también Y a su equipo Sigo esperando La fecha de nuestra comida O de plano Le invito a comer A un lugar diferente A todos Pero muy rico Me avisa por favor Le paso dos melodías Muy bonita Hay mi soledad De Emilio José Y doña soledad De Alfredo Zitarrosa Yo oigo música Un poco diferente Me dicen mis hijos Que me quede Me quede en el siglo pasado Pero me vale En el buen sentido Pero tengo música padrísima Les mando un fuerte abrazo Bendiciones Leticia Hernández Padilla Claro que nos ponemos De acuerdo Para irnos a comer un día Nada que ver Un salario Es el salario emocional Fue un tema Esto no es mío Nada que ver Como se describe Es usted guapísimo Y además cuerpazos Deja muevo mi bule Mi panza Ahí está en vivo Saludos Me pueden mandar La dirección Para ver programas ¿Cuál es la dirección Para ver los programas? En YouTube Radio Mujer En YouTube Radio Mujer Entonces Métete a YouTube Pícale Radio Mujer Nos manda decir Gustavo Cuellar Anóteme para el libro Sobre el cáncer Por favor Pues en mi familia Ha habido varios casos Entre ellos Mi papá Saludos Claro que si Ya estás anotado Buenos días Participo en mi libro Gracias por el programa Eva Guerra Doctor Me puede ayudar ¿Cómo puedo ayudar Una persona que tiene diabetes Y tiene un genio muy fuerte? Es hombre Le pregunté que si no se quería atender Me dijo que si toma su medicamento Pero se ha vuelto un muy enojón malhumorado ¿Es normal por el azúcar? No Realmente no ¿Verdad que no? No Este Me interesa el libro Acabo de terminar mi tratamiento de cáncer de mama Me interesa el libro Participo Muchas gracias Julieta Gómez Eres una guerrera Julieta Todos aquellos que Han peleado contra este Cáncer que pues mata gente O sea son guerreros O sea son guerreros Que han afrontado Un peligro a su vida Y por lo tanto Mi reconocimiento Ya escuchaste Y ya queremos Nos queda un último bloque Para poder seguir platicando De esto que es la soledad Bueno Es un tema muy complejo Y me encanta A mí a veces hacer esto De manera reflexiva Porque Pues Hacer pensar La gente Y compartir Reflexiones Son para mí Lo más exquisito Que tiene el cerebro humano Y lo mejor que hay Cuando uno No está en soledad La reflexión Con los amigos Con las buenas personas Y bueno Retornando Fíjate A este punto Si se puede o no Se puede estar en soledad Yo creo que Les hago un pequeño comentario También Un extra Así de rapidito Uno tiene Para tener conocimiento De lo que Conciencia De lo que se está viviendo O donde está uno ubicado Lo que serían Nuestros receptores O sea Es decir Nuestra vista Nuestro tacto Nuestro olfato Y con eso uno capta Las cosas De fuera Y uno genera De esta manera Un mundo externo En el cerebro Es decir Uno empieza a reconocer La silla Al papá A la mamá A un abrigo Comida Etcétera Eso lo puede ver uno Con los sentidos Pero al mismo tiempo Uno se va percatando Que en el interior De la cabeza Digamos Empieza a aparecer Otro mundo Un mundo imaginario El mundo de los sueños El mundo de la imaginación Entonces como que de repente Decimos Los seres humanos Tenemos dos mundos El mundo que captamos Con nuestros sentidos Y otro mundo que captamos Y que experimentamos En nuestro interior Que son sueños Y son imaginaciones Y desde esa perspectiva Se van ligando Esos mundos Gilberto Y van empezando A aparecer Sentimientos Es decir Fíjate Si yo veo En el mundo externo Agarro un limón Y ese limón Lo pruebo Y es algo ácido Me genera un sentimiento Un sentimiento Que podría ser de rechazo Porque me pudo haber Quemado la lengua O si lo probé diluido Probablemente No me sea tan incómodo Pero al mismo tiempo Se me genera entonces Esa sensación incómoda De malestar Y eso es un sentimiento Puedo haber encontrado Una caña Y pruebo la caña Y esa caña A mis sentidos A la lengua Al paladar Se me hace dulce Y eso es genera Un sentimiento Una sensación De agrado Bueno Así las cosas Cuando uno se relaciona Con individuos Con personas Con el novio Con los hijos Con los padres Con el marido La esposa Etcétera Se generan también Una serie De sentimientos Y de afectos Por ese contacto Que se ha tenido En el momento Entonces cuando está Uno viviendo Ya en contacto En comunión Con esas personas Empieza uno A traer El mundo externo De lo que está Uno viviendo Es decir Le hago el amor En el caso De unas parejas Le hago un cariñito Le hago Un regalito Y me devuelve Una sonrisa O le hice Una grosería Y me devuelve Una mentada de madre O le hice algo feo Y me dio un golpe Y todo eso Aparece En mi mundo Interno Ahora Como lo de limón O como lo de la caña De azúcar Ese mundo Gilberto Es lo que va siendo Y va generando De alguna manera En tu interior Que vayas queriendo Estar o no Con esa persona Que vayas intentando Equilibrar Ese mundo Externo Con lo que te está Generando en tu interior Ese mundo interno Que está empezando A aparecer en ti Y así crecemos Cuando nacemos Recibimos la lechita De la madre Y al mismo tiempo Generamos un afecto Positivo Porque nos quita Un dolor de hambre Nos cambia un pañal Porque tenemos frío Estamos rosados Y le ponemos Un sentimiento Una sensación Rica, agradable Y entonces el vínculo Con la madre Viene siendo algo bonito Y ahí entonces En las relaciones de pareja Insisto Vinculas muchos aspectos Muchas cosas Entonces La gran situación Que existe Es volver a decir ¿Por qué estoy solo? Bueno Porque no logré Equilibrar Ese mundo externo Que me daba Esta persona en particular Con quien tú quieras analizar Con mi mamá Con mi papá Con mi hijo Con mi novia Con mi esposo Con X Con mi compañero de trabajo Eso que él me daba Y eso que yo le devolvía No logró Detonarse un equilibrio Me llamó mucho la atención Este El comentario de la dama Que decía Yo vivo sola Y estoy mejor así De agarrar a cualquier Tonto ¿No? Algo así Comenta Para agarrar a cualquier Tonto Mejor sola Yo creo que ahí el problema Está No se trata Que haya tontos afuera Y que usted agarre Cualquier tonto No se trata de eso Se trata de Qué mundo interno Tiene usted Que le permite Comunicarse Con el mundo exterior Y entonces Hacer una elección Adecuada A lo que usted requiere Como persona Y además No nada más Es que elige Si no Usted puede ser elegida Usted puede dar Cosas Que para otros Pueden ser atractivas Emocionalmente Voy a decirlo De esta manera Si yo soy albañil Y el otro requiere Que yo le haga una casa Entonces yo le puedo dar La capacidad De La posibilidad De tener esa casa Entonces esa persona Va y me contrata ¿Verdad? Pero si yo quiero una casa Y yo soy un peón De albañil Y nomás sé Aventar la tierra Y revolver La arena Con la cal Pero no sé pegar Los ladrillos Pues no me van a contratar Me van a decir Bueno pues si usted Más o menos sabe algo Pero no es suficiente Usted no me devuelve nada Así uno Cuando está uno en soledad Uno tiene que ver No nada más Prefiero estar en soledad Porque no me da el otro O agarro a cualquier tonto No Sino yo ¿Qué puedo darle también A ese tonto? O a ese listo? Entonces Espero que no No lo tome a título personal Son reflexiones Por favor querido Este auditorio Y la dama Sobre todo que nos comentó Lo cual agradezco No lo tome a título personal Pero me parece Que cuando estamos reflexionando Es importante ver Este tipo de aspectos La soledad No viene entonces Como ya dije Es una necesidad Para el ser humano Porque es lo que permite La sobrevivencia de la especie Por consecuencia La soledad no viene De lo que hacen Los otros afuera Sino de lo que nosotros Hacemos Con lo que los otros Los de afuera Este nos están dando Esto es muy importante Ay Dice Buen día Hagan otro programa Sí, lo vamos a dejar Una segunda o tercera parte Los que sean necesarios Hagan otro programa Para este tema Por favor Una pregunta ¿Qué se están capacitados Para diagnosticar O dar medicamento Para la depresión? ¿Quién? Le pregunto Porque mi mamá De 76 años Le mandaron en el INSS Un medicamento Que se debería de tomar Media pastilla en la noche Pero el otro día Se desmayó No sabemos Si fue por la pastilla Le vamos a ir a comentar Al doctor Felicidades al doctor Gracias Ya huele a tamales Yo no participo Silvia Estrada Muchas gracias Silvia Buen día Participo Buenos días doctores Mi pregunta es la siguiente Mi mamá De 66 años Tiene miedo De estar sola Ella sufre de depresión Y es muy corajuda De todo se enoja Ya tiene tres semanas Que tiene el teléfono Descolgado Para que no le hablemos Nosotras Sus hijas Ellas nada más Le mandan A sus hermanas Acá en California ¿A qué hago? Me espero a que ella me hable Los escucho desde California Doctor Priego Doctor Mariano Un gran abrazo Rocío Peña Muchas gracias Rocío Qué bonito programa Ya perdí la cuenta De estar yo misma sola No nunca Dios llena nuestro corazón Ni amigos Ni se diga Unos vienen Y otros Unos vienen Y otros van Pero mi mundo está lleno Es a través de los encuentros Día a día En el mundo Hay gente de muy buena fe Muy buenos días Doctor Gilberto Qué gran programa La soledad Es una zona cómoda Participo Marta Hilda Garriño Qué importante Todos esos comentarios Los dejamos Porque se acabó Tu teléfono Mariano Pues el mismo que el tuyo Para ir a 36 16 60 10 36 16 60 10 Muchas gracias Muchas gracias Nos quedamos con muchas cosas Para otro programa Así de que no queda más que decirnos Gracias Ahí estuvo Gracias Mariano Ahí estuvo Toño En los controles ¿Quién se lo lleva el libro? Ah Escojete rapidísimo Una Y lo leo Y lo lees Gustavo Cuellar Gustavo Cuellar Se lleva este libro Para que pases Por favor Aquí a Mariano Otero Ya saben las indicaciones Que Dios los bendiga Bonito fin de semana Puedo llorar Puedo llorar